Air Berlin cancela más de 120 vuelos por una baja médica simultánea presentada este martes por sus pilotos. Se trata de un acto de desesperación que tiene como objetivo defender sus puestos de trabajo, según han explicado los empleados de la compañía a la prensa. De hecho, unas horas antes de esta revuelta de los pilotos contra la dirección, Air Berlin suspendía las negociaciones que mantenía con un potencial nuevo comprador, ya que la empresa se declaró insolvente el pasado 15 de agosto. Por el momento se desconoce cuándo volverán a sus puestos tanto los pilotos como el personal de cabina.